La actriz que habría muerto por daño intestinal tras una supuesta golpiza. Una actriz del cine de oro murió inesperadamente a sus 44 años, pues no se sobrepuso a tres cirugías intestinales. Una bella actriz del cine de oro mexicano murió por daño intestinal luego de que supuestamente fue golpeada con severidad por su esposo. La aludida es nada más y nada menos que Amanda del Llano, la artista a la que le sepultaron la carrera luego de mostrarse al natural en una película. La mujer, nacida en Chiapas, tenía un futuro muy brillante, pero desafortunadamente fue duramente criticada luego de participar con ausencia de prendas en la cinta El Seductor del año de 1955. Y es que la sociedad de ese entonces no concebía que una mujer se mostrara sin ropa ante la pantalla, pues se le consideraba más una inmoralidad que una expresión artística. Fue así como su trayectoria se apagó poco a poco hasta que murió con apenas 44 años de edad, luego de presentar complicaciones por tres cirugías en los intestinos. No se sabe a ciencia cierta la razón por la que la actriz del cine de oro se sometió a esas intervenciones que su cuerpo no pudo resistir, pero hay dos versiones macabras al respecto. En su momento, la muerte de la intérprete mexicana tomó por sorpresa al medio del entretenimiento, sobre todo porque no se conocía que padecía enfermedades que pusieran en peligro su vida. Además, era relativamente joven, pues al partir de ese mundo ni siquiera había cumplido los 50 años. La primera historia relacionada con el deceso relata que Amanda del Llano fue envenenada. Por eso trataron de salvarle la vida con cirugías de emergencia que al final no dieron muchos frutos. La segunda historia implica un caso de violencia intrafamiliar, pues se dice que su esposo la golpeó tan fuerte que le ocasionó un severo daño en el estómago y los estragos fueron mortales. Él era un destacado histrión de la etapa dorada de la cinematografía nacional, así como un luchador profesional que después protagonizó films de su subgénero. Amanda del Llano y Crocs Alvarado estuvieron casados hasta la muerte de ella. Como mencionamos anteriormente, se llegó a manejar que él fue el responsable. Se dice que fue intervenida en tres ocasiones, pues el daño que tenía en los intestinos era irreparable. Oficialmente, pierde la vida el 24 de junio del año de 1964. Se puntualizó en el audiovisual. Gracias, hasta la próxima y chao.